Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes Fray José, María Guerrero, su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, por supuesto, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, iniciamos hoy, miércoles 2 de marzo, la cuaresma. Y qué pena, hermanos, qué lástima comenzar la cuaresma en una situación de agobio. Una guerra en Europa del Este con potencial de onos libres de transformarse en una guerra mundial, donde las grandes potencias se impliquen. Hermanos y hermanas, el Papa, nuestro Papa Francisco, nos ha convocado hoy para un día de ayuno, penitencia, oración, orando, hermanos y hermanas, por esta situación de Rusia, de Ucrania, para que Dios se apiade de nosotros, hermanos y hermanas. Qué complicados somos los seres humanos. Nos complicamos. No hemos salido de una pandemia que ha puesto a la humanidad de rodillas. Y estamos ahora en una confrontación bélica entre Ucrania y Rusia. Hermanos y hermanas, oremos por la paz. Aceptamos esta invitación de nuestro Pastor Universal, nuestro amado Papa Francisco. Vamos a orar por la paz. Vamos a hacer penitencia iniciando hoy este tiempo de cuaresma. Y confiando, hermanos y hermanas, confiando en el poder de la oración. Ustedes saben que comentamos con frecuencia ese texto para nosotros paradigmático del libro del Éxodo 17, del 8 al 16, la batalla de Josué contra Amalek. Hay tres hombres, solo tres hombres, en la cima de una colina. Moisés, su hermano Aarón y Júru. Y conocemos la escena, mientras Moisés tiene las manos en altos, vence Josué. Cuando Moisés baja las manos, vence el ejército contrario de Amalek. lección, conclusión. La oración tiene el poder, hermanos y hermanas, de cambiar el curso de un acontecimiento. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil. Ahora que está en un tiempo de guerra, de dos naciones, la oración tiene el poder, el más difícil, ¿verdad?, de cambiar el curso de un pensamiento. Y en un plano vasto, la oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Se vamos, hermanos y hermanas, a orar para que se cumpla este poder de la oración, el más difícil. Pero todo es posible para aquel que cree en Dios. Luego no es difícil. ¿Qué hay difícil para Dios? Cambiar el curso de un pensamiento. Que la oración llegue a los implicados en esta confrontación bélica y desaparezca la guerra, un instrumento de muerte. Como dice la eclesiastía, Dios creó al hombre sencillo, pero éste se complicó con tantos razonamientos. Dios nos crea en la sencillez para que vivamos en paz, para que disfrutemos del pan de cada día sin violentar al otro. Para que disfrutemos del pan de cada día. Disfrutemos del pan de la educación, del pan de la salud. Disfrutemos con la madre tierra sin complicar al otro. Pero nos complicamos. Y la confrontación bélica entre dos naciones es una complicación. Eso es muerte, atraso, destrucción. muerte, atraso, destrucción. Oremos, hermanos y hermanas, por la paz, por el respeto, por el respeto al otro. No hay que aniquilar al otro. El otro tiene derecho a existir. Aprendamos, bendito sea Dios, aprendamos de los mandamientos de Dios. aquí recuerdo cuando Jesús se dirigía a Jerusalén que una comunidad samaritana le impide el paso. Juan y Santiago se llenan de agresividad, de ira y quieren pedir permiso al maestro para pedir al padre de los astros que envíe rayos y centellas contra esos malditos samaritanos que impiden el paso del Mesías. ¿Qué se cree en ellos? Fuego, que desaparezcan de la faz de la tierra. Pero Jesús los corrige y ahí el sobrenombre de los dos hermanos hijos del trueno. Que aprendamos a respetar al otro. Que es posible la convivencia en la faz del planeta tierra sin hacernos daño. aprendamos de la Biblia. Dios creó al hombre sencillo, simple, pero nos complicamos con tantos razonamientos. El razonamiento de la guerra es estúpido, perverso, un razonamiento destructor, es un razonamiento de muerte, es un razonamiento de atraso. hermanos, hermanas, oremos por esta situación. Tratemos nosotros de no complicarnos la vida, de no complicarle la vida al otro, a la esposa, a la esposa, a los hijos, a los demás. Seamos hermanos, seamos constructores de la paz y vamos a orar hoy comenzando la cuaresma, miércoles de ceniza, aceptamos el mandato de nuestro pastor, vamos a orar por la paz, vamos a ayunar para que exista la paz en el corazón del pueblo ruso, en el corazón del pueblo ucraniano, los líderes responsables se den las manos y que podamos celebrar el triunfo de la paz sobre el odio y la violencia. Oremos, hermanos, hermanas, con esta confianza que la oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil, la oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento, la oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia, la oración tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento. Oremos con fe todos los hombres y mujeres que creemos en Dios, que apostamos por la paz. El Papa nos invita hoy a orar por la paz de Rusia y Ucrania y que estos dos líderes se den las manos y que los grandes, los líderes mundiales de las grandes potencias se den todas las manos y vamos a crear un espacio de paz, de convivencia, donde no nos compliquemos la vida y permitamos la existencia tranquila y en paz de cada ser humano que habita este planeta Tierra. Amén. Bien, hermanos, hermanas, vamos a comentar, perdón, hoy el texto de la Biblia, Juan 10, 10, texto bellísimo, que precisamente nos conecta con esta realidad agobiante que estamos viviendo. Dice Jesús, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. bendísimo texto, hermanos, hermanas, Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es la paz. La vida en abundancia es el amor. La vida en abundancia es la educación, la salud. La vida en abundancia es un planeta que es cuidado por sus habitantes los seres humanos que cuidan el planeta y no lo dañamos. Jesús ha venido para que tengamos vida, vida plena. No nos destruyamos mutuamente con el flagelo, con la maldición de una guerra. Hagamosle caso a Jesús, hermanos, hermanas, y que este texto se quede grabado en nuestros corazones. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, vida de luz, vida de paz, vida de amor. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 La Biblia Ilumina Tu Vida El Canal Católico de la Familia y su Escuelita de Espiritualidad Contenido en la afiliación divina Hermanos y hermanas, miércoles 2 de marzo Hemos iniciado el tiempo de cuaresma Miércoles de ceniza, un día de penitencia Un día de ayuno, una liturgia especialísima En la Santa Madre Iglesia Católica Para darle inicio a este tiempo fuerte Un tiempo denso Y quisiera, hermanos y hermanas Proponerles dos términos Dos conceptos, digamos, bíblicos Espirituales Para vivir esta cuaresma El primero, restauración Restaurarnos Dejar que el Espíritu Santo nos restaure Que Jesús nos restaure Con el poder de su sangre El poder de su palabra Y luego la santidad Restauración y santidad Transformación Que nazca el hombre nuevo La mujer nueva Fruto de la Pascua de Cristo Vamos a prepararnos Hermanos y hermanas Para nacer de nuevo Vamos a prepararnos Para nacer de nuevo Nacer Sobre todo el sábado santo En esa gran vigilia pascual Que es la vigilia del domingo Litúrgicamente Es el domingo de resurrección Nacer el domingo de resurrección Vamos a vivir Hermanos y hermanas La cuaresma Con esta Con esta perspectiva Con este horizonte De nacer de nuevo El hombre nuevo La mujer nueva Portadores de una nueva conciencia Hermanos y hermanas La conciencia filial El hombre nuevo Consciente de su esencia La mujer nueva Consciente de su esencia El hombre nuevo En un estado de santidad La mujer nueva En un estado de santidad El hombre nuevo Iluminado La mujer nueva Iluminada Restauración Cambio Transformación Que muera Que muera Ese hombre viejo Que muera Que muera Esa mujer Vieja Y vamos a resucitar Con Cristo El hombre nuevo La mujer nueva Les propongo Hermanos y hermanas Para vivir Intensamente Este tiempo De cuaresma Que hoy Iniciamos Miércoles de ceniza Con estos dos términos Con estos dos conceptos Estas dos verdades Bíblicas Restauración Cambio Metanoía Conversión Y santidad Vivir en santidad Bien hermanos y hermanas En este tiempo De cuaresma Que hoy Iniciamos Con el miércoles de ceniza Vamos a comentar En las reflexiones La lectura del día Hoy La Santa María Iglesia Nos presenta siempre Iniciando la cuaresma Estas obras Obras de justicia Obras de caridad Mateo 6 Del 1 al 6 16 16 18 La limosna En secreto La oración En secreto Y el ayuno En secreto Wow Tres secretos La limosna En secreto No Que no sepa Mi mano derecha Lo que hace Mi mano izquierda Dar con generosidad Pero no para que la gente Me alabe Dar con generosidad Pero no para Granjearme El reconocimiento Simplemente Dar Con generosidad No para Que me aplaudan Por lo que hago Segundo La oración En secreto No fingir Espiritualidad No querer No desear Que me saquen Una foto Cuando estoy orando Y que la publiquen En las redes sociales Que hombre Tan espiritual Que mujer Tan espiritual No orar De esa manera Que me saquen Una foto Y que aparezca Que se haga Que se haga Virar esa foto Estoy orando En profunda Vanidad Superficialidad Deseo De valer Deseo De aparentar Ora Hay que orar Pero ora En secreto Ora En tu intimidad Para que solo te escuche Tu Padre Eterno Y tu Padre te recompense Y finalmente El ayuno Hay que ayunar El Papa Francisco Nos ha invitado Hoy a ayunar A orar Por la paz Entre Rusia Y Ucrania Que desaparezca El flagelo De la guerra Sobre la paz De la tierra Bendito Dios Que por fin Los hombres Podamos vivir En paz Oh Dios mío Nuevamente Ese texto Que le mencioné De Ecclesiates 729 Dios nos ha creado Sencillos Simples Pero nos hemos Complicado Con tantos Razonamientos La guerra Es una complicación Es muerte Es atraso Es destrucción Y en el texto Que hemos leído Hoy Jesús ha venido Para que tengamos Vida Y vida en abundancia No nos compliquemos Vamos a ayunar Fijémonos Que aparecen aquí Dos elementos Que el Papa Francisco Nos propone La oración Y el ayuno Vamos a ayunar En secreto Vamos a Arran en secreto Vamos a levantar Las manos En oración Sabiendo que la oración Tiene el poder De Cambiar el curso De un pensamiento Que el pensamiento De estos dos líderes De Rusia Y Ucrania Se llenen de paz De armonía Vamos a sentarnos A la mesa De la negociación Vamos a dialogar Vamos a darnos Las manos Esto si debe ser Una foto Viral Que llega A todo el universo Dos hombres Se dan las manos Para que desaparezca El flagelo De la guerra Pero que estas manos Se van a dar Porque mil millones Y millones de seres humanos Y millones de seres humanos En el planeta tierra Hemos orado Para que así sea Vamos a orar Con fe Hoy hermanos Hermanas Y vamos a demostrarle Al mundo Con la humildad De vida El poder De la oración El poder La oración Tiene el poder De cambiar El curso De un acontecimiento La oración Tiene el poder De cambiar El curso De un misil La oración Tiene el poder De cambiar El curso De la historia La oración Tiene el poder De cambiar El curso De un pensamiento Bendito sea Dios Vamos a orar Con fe Hoy Vamos a aceptar Esta invitación De nuestro pastor Supremo El Papa Francisco A orar Por la paz Para que Rusia Y Ucrania Se den las manos Y dos hombres Se dan las manos Diciéndole a la humanidad Que la paz Es posible Y que podemos Vivir en el planeta Sin confrontación Sin hacernos daño Vamos a orar Con fe Hermanos Hermanos Bien Y para nosotros Ya en nuestro ambiente Cristiano Católico Jesús nos dice Que nos desapropiemos Del deseo De valer Hemos comentado Bastante Este texto Hermanos Hermanos Y este concepto Del deseo De valer Del deseo De ser Alabado Del deseo De ser Reconocido Del deseo De ser Aplaudido Hay que desapropiarse De todo eso Hermanos Hermanas Debemos hacer Las cosas Bien Y hacerla Bien Porque somos Hijo de Dios Esforzarnos Por el ciento Por uno Lo máximo Pero como dice El Bhagavad Gita Desapropiarnos Del resultado De la acción Desapropiarnos Del resultado De la acción Es una enseñanza De este hermoso libro De la tradición De los Vedas El Bhagavad Gita El libro de cabecera De Mahama Gandhi El Bhagavad Gita Desapropiarse Del resultado De la acción Trabajemos Hermanos Hermanas Demo limosna Seamos generosos Oremos Y oremos Con intensidad Hagamos ayuno Y ayunemos Intensamente El día entero Hoy Si es posible Ayuno 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 Por la intención Del Papa Para que haya paz En la humanidad Y desaparezca Esa guerra Entre Rusia Y Ucrania Que podamos Respetarnos Y vivir Tranquilamente En paz Hermanos Hermanas Vamos a trabajar Por eso Entonces hoy Que comenzamos La cuaresma Verdad El signo De la cruz En la frente Con la ceniza De un símbolo De humildad De arrepentimiento Solemos Decir El que celebra Cuando impone La ceniza Eres polvo Y al polvo Vas a retornar Y decir humildad O bien Conviértete Y cree en el Evangelio Yo normalmente Utilizo Estas frases Del Evangelio Conviértete Y cree en el Evangelio Conversión En el día de hoy Hermanos Hermanas Que esa conversión Se exprese Se exprese En el desapego Del deseo De valer Que aquí Nos orienta La lectura De hoy De miércoles De ceniza Comencemos La conversión Por vivir La palabra De Dios Desapropiarse Del deseo De valer De ese deseo De que me reconozcan De ese deseo De grandeza De que me alaben De que me echen Incienso Fuera todo eso Sumergirnos En el corazón De la humildad De Dios 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 es humilde Hermanos Hermanas Que hacemos nosotros Que hemos sido Creados A imagen Y semejanza De Dios Buscando la soberbia El deseo De valer Eso es el diablo Dios Que es humilde No busca El deseo De valer Dios simplemente Es Y recordarles Hermanos Hermanas Los tres lugares Teológicos Privilegiados Para aprender La humildad De Dios El primero Donde nació Su hijo Amado En un pesebre En un basurero Donde comen Los animales Segundo Donde quiso Quedarse Su hijo Amado En un pedazo De pan Y en una gota De vino Y tercero Donde quiso Morir Su hijo Amado En una cruz Como un maldito Maldito Aquel Que cuelga De una cruz Aquí si es verdad Que no hay deseo De valer Nace En un pesebre Se queda En un pedazo De pan En un poco De vino Y muere Como un maldito Bien hermanos Hermanas Que María Santísima Nos ayude María Santísima Reina de la paz Ruega por nosotros María Santísima Reina de la paz Ruega por nosotros María Santísima Reina de la paz Ruega por nosotros Intercede madre Para que la paz Llegue a Rusia Para que la paz Llegue a Ucrania Y estos líderes Se den las manos Y podamos realmente Dar testimonio Del poder De la oración Millones y millones De seres humanos Para que esa guerra Desaparezca Y la humanidad Pueda vivir En la paz De los hijos De Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo En toda necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita este planeta Tierra El vino Que tú sabes Nos hace falta Y por qué Jesús No pedirte realmente El vino De la paz Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo A las santa Mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Su hermanos Gracias por ver el video